El Máster en Derecho Digital de la Universidad de Barcelona nace en el 2012 con la voluntad de formar a un grupo de personas o alumnos necesitados en la formación en el Derecho Digital y la Sociedad de la Información. Especialmente hablamos de personas que se quieren dedicar al ámbito profesional en el ejercicio de la consultoría y de la abogacía en Derecho Digital. Yo recomendaría este máster principalmente porque fue el primer máster en España sobre Derecho Digital, ahora ya más de 12 años. En segundo lugar, porque viene impulsado por ENATI, que es la Asociación de Referencia a nivel internacional en todo lo que es Derecho Digital y Abogacía Digital, compuesta por los principales líderes, los principales expertos, los principales referentes doctrinales, que además forman parte del cláustro de profesores, yo creo que eso es una de las principales ventajas. Pero luego además porque estamos en el marco de la Universidad de Barcelona, que desde un punto de vista de lo que es el contexto internacional, pues yo creo que es una universidad de máximo nivel, con lo cual aquellos alumnos que se matriculen con nosotros pasan a formar parte de una comunidad, de un entorno, lo que es la profesión de la abogacía digital, del Derecho Digital, de primer nivel, desde el minuto uno, desde el primer día de clase, y luego sobre todo con efectos de continuidad, van a estar colaborando con el cláustro de profesores a nivel profesional, a nivel doctrinal y participando de las principales iniciativas en lo que respecta a Derecho Digital. Actualmente de las universidades no salen especialistas en Derecho Digital, con lo cual es imprescindible que aquellas personas que quieran dedicarse profesionalmente a esta actividad, o a las actividades que se pueden derivar del Derecho Digital, pasen por un programa de formación y de especialización que les permita afrontar su carrera profesional con total interés y conocimiento de lo que serían las necesidades del mercado. El máster se estructura actualmente en 13 módulos, la mayoría de ellos tratan o cuestiones relacionadas con el Derecho Digital, en este caso cuestiones relacionadas con la protección de datos personales, cuestiones relacionadas con la protección de derechos digitales, ciberseguridad, ciberdelincuencia, cibercompliance. A partir de aquí lo que construimos es una metodología de casos prácticos que ayudan al alumno a lo que sería el ejercicio de seguimiento de las sesiones teórico-prácticas, pero siempre basadas en casos prácticos. Por otro lado tenemos tres módulos que son más transversales, en los cuales ayudamos al alumno en lo que sería el ejercicio de su plan de carrera profesional, y por otro lado tenemos el módulo del trabajo final de máster, en el cual a lo largo de más de seis meses y con la ayuda de un tutor pueden realizar un trabajo a su elección sobre uno de los temas que ellos consideran que posteriormente será su actividad profesional. Este máster va dirigido a todas aquellas personas, a todos aquellos juristas, abogados, compañeros, que tengan muy claro que tienen que apostar por las nuevas profesiones de futuro, sobre todo orientadas hacia lo que es el nuevo entorno digital, teniendo en cuenta que va a ser una de las principales locomotoras de la economía, una de las principales oportunidades profesionales, y sobre todo hay que tener en cuenta que hablamos en tanto que derecho digital de la principal salida que hay en estos momentos hoy en día en el sector legal, en el mundo de los operadores legales y de los operadores digitales. Ahora bien, sobre todo a aquellas personas que quieran apostar por una profesión de futuro con unas expectativas al más amplio nivel desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista económico, formativo, capacitativo, y sobre todo estando en un entorno de alto rendimiento. El equipo de profesores se trata esencialmente de profesionales en ejercicio, también de profesores de universidad, y que de alguna forma lo que buscan es ofrecer al alumno el conocimiento que ellos tienen en su actividad profesional. Hablamos de abogados, de consultores especialistas en derecho digital, hablamos también de equipos en los cuales intervienen especialistas en tecnologías de la información, ingenieros, tenemos también profesores que tienen o que participan en fuerzas y cuerpos de seguridad, miembros de la fiscalía, pero esencialmente se tratan de profesionales en ejercicio, lo que sería alguna de las disciplinas que trata el máster en derecho digital. Bueno, en un futuro inmediato que ya es presente, tenemos una serie de necesidades como son la inteligencia artificial, como es todo lo relacionado con las tecnologías disruptivas, tecnologías, robótica, blockchain, los temas que componen estos momentos, los módulos principales de lo que es el máster, por cuanto no hay profesionales en estos momentos que estén capacitados, que estén formados para poder dar respuesta, para poder dar solución a estos principales retos económicos, sociales y profesionales. Por lo tanto, van a ser la primera avanzadilla en lo que respecta a estas oportunidades profesionales, teniendo en cuenta que los que llevamos 20 años en el sector y en concreto en la especialización de derecho digital, empezamos de cero, así que es una importante oportunidad profesional para los próximos 10 o 15 años.